Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti, un matrimonio sagrado, no más porque me enamoro. Es precioso amor. Es precioso amor. No le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa acotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Es precioso amor. Míreme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida. Míreme como abeja al panal. 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 Viva la piel de mi vida. Espacio sonar. Míreme como abeja al panal. ¡Suscríbete al canal! Que me sepa acotejar cuando yo llego a tu puerta Llega la beca al panal, llega la beca al panal